Y con éxito culminó en Barbosa Santander el primer zonal de patinaje que además reunió a deportistas, 350 deportistas de cinco departamentos. Incluso un deportista de San Gil rompió una nueva marca. Una nueva marca interdepartamental y 380 medallas entregadas deja como resultado la realización del primer zonal de patinaje que se cumplió en la pista del Inscomercio de Barbosa Santander. Con total éxito finalizamos el primer zonal interdepartamental de patinaje, Copa Barbosa en una nueva historia, patrocinada por la Administración Municipal y avalada por la Liga Santander en el Patinaje. En total 18 clubes, 350 deportistas y entregamos más de 380 medallas para ellos mismos. Resaltar la participación de la ciudadanía, de los clubes que vinieron de diferentes partes de Colombia y de Santander, porque este evento fue grande gracias a ellos. Igual a los padres de familia quienes se vincularon de una u otra forma y logramos hacer un campeonato en un excelente nivel. Tuvimos la participación y el acompañamiento también de la Selección Colombia de Patinaje María Camila Vargas, la cual nos honró estando acompañando con los niños en entrega de medallería y se le hizo un acto conmemorativo aluciendo a su gran capacidad como deportista y como persona. La Selección Colombia de Patinaje María Camila Vargas no escondió la felicidad que sintió al regresar a su tierra. Este es el primer evento masivo que tiene lugar en Barbosa y la provincia veleña, luego de más de año y medio de inactividad debido a la pandemia del COVID-19. ¡Suscríbete al canal!